La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la XVI Brigada del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, puso en evidencia una red señalada de apoderarse ilegalmente de gasolina, ACPM y gas licuado de petróleo y comercializarlos a distintos puntos del país. Nueve posibles integrantes de la organización fueron capturados en Yopal, Aguazur y Tauramena en Casanare y en Duitama y Sogamoso en Boyacá. Algunos al parecer usaban parqueaderos, montallantas y lugares de hospedaje en Casanare para ejecutar maniobras de extracción del hidrocarburo que era transportado en vehículos cisternas autorizados por compañías petroleras. Otros presuntamente se educaban a sustraer el gas de los carrotanques acreditados para movilizar este combustible y lo trababan en carros de menor capacidad para posteriormente distribuirlo. En cualquiera de las dos modalidades, la organización habría comercializado y enviado hidrocarburos a la costa atlántica, el oriente y el centro del país. Para ese propósito, tendrían a su disposición conductores encargados de hacer las entregas. Un fiscal, adscrito a la dirección especializada contra las organizaciones criminales, le imputó el delito de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos, biocombustibles o mezclas que los contengan. Adicionalmente, a uno de los transportadores le imputaron el delito de cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía sigue hablando con resultados.